Mi paso por Loyola Leadership School supuso lo que hoy mismo he tenido la oportunidad de contarle a mis alumnos y es un cambio en mi vida, de estar fijo en Sevilla con una plaza en términos públicos a actualmente me encuentro en Madrid disfrutando y mucho con mi pareja ya en Madrid de lo que es mi experiencia profesional en la empresa privada. Mi día a día, y en mi día a día meto a Madrid, porque Madrid ya sabemos que es muy diferente a Sevilla, meto mi vida personal muy divertida y disfrutando mucho, pero como no, y por lo que estoy allí es por mi vida profesional. Mi vida profesional se establece en mi relación con Grupo Santander, mi relación con otras entidades a nivel de exponencias financieras y con, hoy por ejemplo, con Loyola Leadership School. En este sentido supone un no parar, un no parar en tanto que mi día empieza por la mañana, cumplo mis funciones en el Grupo Santander y después no termino, sino que continúo. Yo lo resumo muy básicamente porque es importante hablar en inglés y simplemente es porque necesitamos conectar con las otras personas. En un grupo a nivel internacional como en el que me encuentro, en el que lo normal es tener a compañeros de diferentes nacionalidades, los cuales hablan diferentes idiomas, el tener una lengua común, y en nuestro caso la segunda, es vital para poder conectar a nivel compañeros, para poder conectar a nivel departamentos para sacar proyectos. En cuanto a recomendar a nuestros estudiantes, diría dos cosas. Una primera es, actualmente y conociendo las exigencias de este máster, que tranquilos, que disfruten y que tomen un poco de distancia en que esto les servirá para el futuro. El nivel de exigencia que se os pide aquí es simplemente la base de lo que se os pedirá después. Y en cuanto al futuro, lo que os pido es que marquéis vuestro camino, que disfrutéis en el camino y que poco a poco las oportunidades y buenas irán llegando.